La noche La noche Camieron tus manos La gracia se rir Por que no se crece Descubrir La noche La gracia de volver Otros besos Acertaron manos Cada vez Un herido de amor Se me abrió La noche Tu viste Lido Desde el sueño Presentó mucho tiempo Su corazón Ruido de la guerra Y en todo el espejo Por que hay romance Por que hay romance Solo hay la canción Por que hay romance 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 Solo hay romance Y en todo el espejo Por que hay romance Por que hay romance Y en todo el espejo Solo hay romance Lo construyendo Gracias.